Muchas gracias Logos ¿Se extrañaban esto? ¿Ves? Queremos agradecer a Martín Martín de Logos, Juan de Logos por agradecer toda esta movida porque esto no empezó solo con la banda ahora sino que de hoy temprano con peleas y la verdad que fue muy viroso ver tanta gente copada con buena onda y haciendo lo que nos gusta y dándole para adelante y gracias a tanta gente que vino Gracias ¡Gracias! 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 ¡Va a seguir con un gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!